Hoy comienzo leyendo lo que me gusta, son las páginas de un buen libro, ¿no? Y abrirlo por cualquier página y que me llegue ese aroma a la impresión, las hojas, el sonido. Vamos a hablar hoy de un gran libro, Palmeras en la nieve. Es una novela escrita, como ya muchos de ustedes sabrán, por Lugavás. Una persona excepcional, una gran mujer, estudiosa, luchadora. Y vamos a hablar de esta novela en homenaje, creo, a su padre. Pero mejor ella todo me lo va a contar y todo. Vamos a conocer mucho más de la escritora y de sus proyectos y sobre todo de este libro, en función de que hoy está también aquí en San Pedro, Alcántara, para transmitir muchísimo en una rueda de prensa que va a tener lugar y que muchos de ustedes asistirán. Así que le damos la bienvenida a Lugavás. Bienvenida, Lugavás. Muchísimas gracias, Elena. Qué alegría de que estés aquí y que me puedas decir que tengo esta marbilla. Me encanta. Que vas a volver. Me enamoraba. Ha sido flechazo. Ya que estamos cerca de él y a los enamorados ha sido flechazo. Tenía poco conocido el sur. Lo estoy conociendo ahora gracias a Palmeras en la nieve. Estoy encantada. Como vivo en un sitio muy frío, pues me encanta ir a un sitio de calor. Muy amables todos, la verdad es que estoy muy contenta. Bueno, pues me alegro de que estés contenta aquí en Marbella y que repitan la experiencia muchísimo. En esta ocasión está con un motivo muy especial, que es presentar tu libro y llevarlo a todos los lugares. Y también, muy importante, fomentar la lectura. Ya sea a través de internet o ya sea con el libro que a mí me encanta. A mí, yo de tener un libro en las manos y olerlo y pasar la página, el sonido, no lo voy a cambiar nunca por leer en un blog o en internet. Que es importante también para conocer un poco más de las cosas. Me imagino que tú opinas lo mismo. Yo combino el formato electrónico, el formato papel, pero cuando deseo un libro, siempre me lo compro en papel. Siempre. En mi casa los libros están apilados. Por todos los sitios encuentras libros. Es una gran novela, ¿no? Costa de setecientas treinta y tantas páginas. Así es. Me imagino que tal me ha costado recopilar. Que ahora sí que me gustaría empezar, si te parece, Lu, por el comienzo. Por lo que es la portada, el título. Palmeras en la nieve. Palmeras porque me suena más a África y la nieve pues más a una región de los Pirineos, ¿no? ¿Por qué este título, Lu? Así es. Me ha hecho mucha ilusión también encontrarme con las palmeras. Y es que ahora para mí es un árbol especial. El título lo tuve claro desde el principio porque tenía que mostrar el contraste entre la nieve del Pirineo y el calor de una isla tropical. Esto es así porque la idea surgió de algo que sucedió en mi pequeño valle. Yo vengo de Benasque, del valle de Benasque. Mi padre nació en Cerler. Y mis abuelos, mi padre, mi tío y hasta doscientas personas de ese pequeñísimo valle fueron a trabajar por cosas de la vida a las plantaciones de cacao de la isla de Fernando Po, ahora conocida como Bioco, que es la parte insular de Guinea Ecuatorial. Entonces, como desde pequeña siempre había oído tantas historias sobre los que fueron a Guinea, los que trabajaron en Guinea. Papá siempre hablaba de Guinea, o sea, es que hasta cuatro días antes de morir él recordaba su Guinea, ¿no? Todos los que fueron la hicieron suya, la viven de una manera muy intensa. Pues ahí estaba esa historia en mi mente. Y decía, algún día la escribiré, algún día la escribiré. Y por fin pude encontrar el tiempo para hacerlo y me puse. Y me puse, me lo tomé muy en serio y dije, la haré. No sé qué pasará, no sé si encontraría editor o no, pero yo la voy a hacer. Fue un compromiso, digamos, conmigo mismo. Lo de editor, también ya que lo has mencionado, pues también hay que contar, porque el nacimiento de esta novela también ha tenido sus pasos difíciles, ¿no? Para hasta ver la luz y encajar en una editorial tan divina como un planeta, ¿no? ¿Cómo fue? Esto es muy difícil, porque cuando no eres conocido, lo que haces es, como se dice normalmente, buscarte la vida. Y lo que haces es enviar manuscritos, intentar que alguien lo lea. Es muy difícil. Yo sé, ahora lo sé, que las editoriales reciben muchísimos manuscritos, que sí que pasan filtros y cribas y de vez en cuando suena la flauta, como me pasó a mí. A mí me costó muchísimo tiempo. Finalmente iba a salir con una editorial pequeñita de Lleida, cerca de donde yo vivo, y estaba muy contenta y me hacía muchísima ilusión. Y cuando ya estaba a punto de salir, con la editorial pequeña, pues llamaron de temas de hoy de Planeta. Entonces se pusieron de acuerdo con el pequeño editor. Por eso yo les tengo también mucho cariño en las pequeñas editoriales. Es un poquito dilema, ¿no? Para ti, porque después que habéis conseguido ya, que alguien te escuchase y que hubiese tomado en cuenta tu novela, y ahora tienes otra propuesta, mejor aún. Sí, la verdad es que el editor fue todo un caballero, porque él me dijo que esto no pasaba normalmente. Él lleva trabajando 40 años de editor y nunca le había pasado. Y él fue quien me dijo que este tren no tenía que coger, que él entendía que yo tenía que irme con Planeta. A él le había gustado muchísimo la novela, de hecho había querido publicarla, pero entendía que ya pasábamos a otra escala, a otra línea de juego, ¿no? Pues ya está aquí, ya está, como Planeta, y con mucho éxito además, y tiene muy buena crítica. Sí, porque está ahí, que hay de todo, ¿no? Es que hay de todo, ¿no? Hay un poco de intriga y amor, aunque sí, he visto que no es romántica, ¿no? Que si alguna persona pensando que tiene cosas de amor y tal, que es una novela romántica, ¿la definirías como una novela romántica, Luz? Histórico-romántica. O sea, el tema era muy difícil, muy denso, porque sobre todo está centrado en el paso de la época gloriosa colonial a la pérdida de ese paraíso colonial, todo el proceso de independencia. En vez de coger el principio de la colonización, yo decidí coger el final de la colonización. Entonces la información era tan compleja que la tenía que disolver y presentarla de una manera atractiva, porque si no decía, ¿quién va a querer leer algo sobre Guinea? Para mí era un tema muy vivo, pero yo no sabía la gente si quería realmente saber esta parte de nuestra historia, ¿no? Entonces lo que hice fue diseñar una trama histórico-romántica. Hay una gran, una tremenda historia de amor. Hay otras subtramas también amorosas, porque de alguna manera tenía que reflejar esa relación de pasión-odio entre ambos países, entre los colonizadores y los colonizados, ¿no? Y por eso diseñé también una especie de misterio familiar que vas descubriendo poco a poco, que los personajes van descubriendo poco a poco, y eso hace que el lector se enganche y quiera seguir leyendo. Esa es un poco la clave, ¿no? Cuando escribes no puedes saber que algo va a funcionar tan bien. Me han preguntado muchas veces, ay, ¿cuáles son las claves, la fórmula para escribir un bestseller? Y dices que tú no eres consciente, estás contando tu historia. Yo la escribía como a mí me gustaría leerla. Yo leo mucho, y bueno, decía, es difícil, vamos a presentarla de una manera apetitosa. Está ya que ha estudiado, y no lo dije al principio, licenciada en Filología Inglesa, y no sé si la habrás traducido ya en otros idiomas. Está traducida, que yo haya tenido en mis manos físicamente, está en italiano, en portugués, en catalán. Y los derechos están vendidos para ser traducida al polaco, al holandés. Esto de momento, esto es algo que va saliendo poco a poco. Ay, me hizo mucha ilusión la traducción al italiano, la verdad. Es que es muy bonito, sí, sí. Es muy romántico el italiano, lo demás. A ver, yo no hablo más o menos, pero el título, una cosa que me da atención es que están... ¿Cómo sonaría, Luz? Es Palme en la neve, y están conservando el título, queda muy bonito, sí, sí. Llegará también allí a Guinea, me imagino que aunque los tiempos han cambiado y... Ha habido muchos cambios también, en la época de este año en el que estamos. Yo conozco guineanos que han leído la novela, pero muchos son guineanos que viven en España. No tengo una respuesta de la recepción que haya podido tener si es que ya está allí o se ha movido por Guinea. Esto ya es algo que se escapa, bueno, tanto a la editorial como a mí. La documentación que tú expresas en el libro, ¿tenías mucha documentación o la has tenido que ir recopilando, pidiendo ayuda en bibliotecas a personas que hayan estado? Porque, claro, muchos españoles, es que era guinea españoles, que hubo muchas colonias de españoles, también portugueses, por supuesto. Y cómo se recopila toda esta historia, en la que luego puedes definir un paisaje, tantas cosas bonitas, ¿no?, como defines en el libro. Tenía la versión oficial española, blanca, la versión vivida por aquellos como papá, como mis familiares. Digamos que lo que era la vida diaria del capataz en la plantación, bueno, pues tenía todo el material. Me faltaba la otra parte, me faltaba la parte africana. Esa documentación sí que fue difícil de encontrar. Empiezas a tirar del hilo, salen muchos libros, artículos, ensayos. Lo único que tardaba mucho porque compraba o conseguía un libro hasta que me llegaba a casa, pues a veces igual pasaba un mes, tres semanas, me retrasaba, ¿no? Pero cuando te metes en un tema, hay información, hay que encontrarla. Lo que hice fue poner al final del libro una nota de la autora, que el público ha agradecido mucho, los lectores me lo dicen, porque de alguna manera ven que el libro ha sido documentado y que realmente están aprendiendo algo de verdad, de historia. Pero, además, si quieren aprender algo más, pues saben por dónde empezar, porque está explicada, no es un listado, está explicada, pues aquí hablan de estos temas, aquí hablan de estos otros. Reconozco que he aprendido más de lo que sabía. Sí, es importante de un libro, lo que me gusta de la lectura es que te metas en ello, ¿no? Porque luego hablaremos de la difusión también que va a tener televisiva o en el cine, pero realmente yo las películas que he visto, luego pues en el cine, siempre me ha quedado que no, no me ha llenado como libro, ¿no? Porque el libro es que te metes en el papel, ¿no? Como el libro que yo siempre lo menciono, porque me encantó, Sin años de soledad, que las conchas de la pared y todo, esa definición, como lo hacéis antes escritora, como el LUM, ¿no? Que lo hacéis genial y que te metes ahí, es como si estuvieses ahí, ¿no? En la isla, como si estuvieses en aquellos paisajes. Sí, es cierto. Elena, yo reconozco que me gusta tanto el cine, tanto, que me creo eso de que una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Entonces, creo que el director que haga la película, si ha captado esa esencia, tiene que ser capaz de transmitirla, aunque perdamos esos detalles que dices de la descripción, de los olores, de ciertos matices, pero son dos géneros diferentes. Me preguntan también mucho si, ¿no te da miedo que hagan la película? Digo, pues, a mí me hace mucha ilusión, más que miedo, ¿no? Que igual me lo preguntas dentro de dos años o cuando esté y estoy molesta, ¿no? Pero no creo, yo creo que hay que entender que son dos géneros completamente diferentes. No es lo mismo un libro que una película, no tiene nada que ver. Y probablemente hacer una película exacta, fiel, 100% al libro, pudiera ser un error. Pero parece que la veremos, ¿no? Los pasos están ahí dándose, ¿no? Y al final está ya la masa ya hecha, ¿no? Yo, o sea, lo que sí sé es, los derechos están vendidos, el guión está preparado, la productora me dijo que iban a hacer película en cine, lo más seguro, y que están buscando financiación, y que querían empezar a rodar, no sé, finales de 2013, 2014. Lo que pasa es que una vez que vendes los derechos, el autor, en realidad, ya no tiene poder sobre esa, bueno, poder, quiere decir, si hay buena sintonía con la productora, pues colaborar o te van comentando, incluso asistir un día al rodaje, que me encantaría, francamente, pues una experiencia nueva, ¿no? Pero ya, en realidad, poco más tiene que decir el autor. Está bien que lo presentaran aquí en los cines de Gran Marbella de aquí, de Puerto Banús, ¿verdad? Y bueno, he visto también, porque me ha gustado mucho la que ha guardado, pues, fotos, ¿no? Incluso de felicitaciones, las felicitaciones de Pascua aquí, de Navidad, están, o sea que... Esa es desde la finca Sampaca, porque, claro, la finca Sampaca, que es donde sucede la... Bueno, gran parte de la acción, de la parte africana, yo la cogí porque era como el emblema de las maravillosas fincas de cacao de allí. El cacao que se producía en Sampaca era conocido en todo el mundo, y es donde trabajó mi padre, ¿no? Tienes que tener en cuenta que en una finca trabajaban 800 y 900 personas que vivían allí, entonces eran como poblaciones, entonces hasta escribían postales, como ve ahí, donde ponían finca Sampaca, o sea, postales publicadas, porque era casi como vivir en un pueblo, ¿no? Sí, sí. Estas realmente son preciosas, ¿no? Estas también, ¿no? Bueno, luego cenaremos para enfocar al cámara para que lo vean los telespectadores, pero realmente que han sido preciosas, ¿no? Lo que sí, en realidad, que ya no va a ser un valle de escondido, no, era de verdad este valle que... Sí, no, le vas a decir bien, en tiempo se llamaba el valle escondido, porque la carretera que hay para llegar es complicada. Ya no va a ser escondido desde que en la carretera no vas a transmitir tantas cosas bonitas de allí también, ¿no? Como esas pistas de esquí que tenéis tan fabulosas y todo. Sí, las pistas de Cerler son conocidas, bueno, de hecho, la provincia de Huesca tiene las mejores... Bueno, qué mal queda esto, pero bueno, tiene las mejores pistas de esquí de España, ¿no? Son conocidas por aquellas personas que disfrutan mucho del deporte blanco, de hecho, Benasque es conocido por eso y, sobre todo, porque tenemos el mayor número de 3.000, es una zona de las montañas más altas de España. ¿Y qué se habla allí? ¿Se habla catalán o Benasque? Se llama Benasque, le llamamos el patués, el patués, venasque o patués, es como los dialectos de montaña franceses, el patuá, sí es parecido, hay quien dice, me recuerda, catalán, valenciano, con un poco de francés, con un poco de castellano, es una lengua muy minoritaria, lo hablan cada vez menos personas, pero bueno, sí, sí, en mi casa, por ejemplo, se habla. Me gustaría que me dijeras algo más sobre el interior de la novela, para una pequeña introducción, para que las personas que todavía no tengan el libro, pues que se lo regalen para ese día de él, fíjate que hace, nosotros ya estuve haciendo un entrevista en la psicóloga, estuviéramos hablando de los regalos que se debían de hacer una mujer, un hombre, que luego no valía eso de una plancha, ni una cosa que fuera... No vale, eso no vale. Esa cosa que no valía, ¿no? No vale. Mira para haber enamorado un libro, ¿no? Es una novela, la novela de Luz Gaba sería muy recomendada. Me está gustando mucho que es una novela que la están leyendo hombres, mujeres, personas mayores, personas jóvenes, esto a mí me está llamando la atención, se está comprendiendo y está llegando a un público muy amplio. Yo, a ver, claro, bueno, no la recomiendo, yo voy a decir qué es lo que puede encontrar ahí alguien que quiera leerlo. Pues es una... para mí es una historia de amor, sobre todo. Amor entre personas, amor hacia la tierra, amor al contraste entre culturas, amor a la revisión histórica, al recuerdo. Yo creo que el contraste entre el colonizador y el colonizado está tratado de una manera muy delicada, porque es un tema muy difícil. Y todo el tema está planteado desde diferentes puntos de vista. No es una novela de denuncia, no es una novela en la que yo digo las cosas fueron así, así, así. No, sino que cada personaje lo ve de una manera diferente. Entonces, por eso, el lector se va envolviendo y va aprendiendo mientras se entretiene. A mí, personalmente, me gustan... Estoy satisfecha de los personajes. Los mimé muchísimo, a todos, en diferentes edades. Hay personas mayores, hay personas jóvenes, hay personas de diferentes culturas, hay personas blancas, hay personas negras. Esto era muy difícil. Y esto, reconozco que le di muchísimas vueltas porque quería tratar a todos y en todo momento con dignidad y respeto. Y esto lo tenía clarísimo, ¿no? Y por lo tanto, dibujarlos. Y les tengo especial cariño, sí. ¿Te has replanteado ir aquí? Bueno, no sé si has estado en línea o te has replanteado de ir allí a ver cómo es ahora la situación, si podrías revivir algunos recuerdos por la historia que te había contado tu padre. Lo bueno de la tecnología es que tienes guinea en la palma de la mano porque te manda alguien un vídeo, alguien que ha estado, etc. Bueno, cuando me puse a escribir la novela, pensé, ¿voy o no voy? Pero decidí no ir. Luego, con la editorial también salió el tema. Dice, ¿te apetece ir? Y dije, tengo un dilema moral. Y es el siguiente. Por las narraciones que yo había escuchado, mi concepto de Guinea era un mundo colonial idealizado. Entonces, si yo hubiese ido a Guinea, hubiese ido en busca de ese mundo que ya no existe. Ese mundo ya no existe. Ese mundo desapareció. Y no sería justo desear regresar a un mundo colonial. Por lo tanto, dije, no, no voy a ir. Voy a escribir la historia a través de los ojos de los demás. Y creo que esto ha sido un acierto. Porque todas las personas que fueron se sienten identificadas. Y los hijos de coloniales, que han crecido como yo, escuchando las historias, también se sienten identificados porque han escuchado las más narraciones. Me encantó una persona que me escribió una carta y me dijo que, dice, es que es la novela que hubiese deseado escribir yo. Entonces, a mí aquella carta me gustó mucho. Era hijo de colonial esta persona. Me contaba que la había escuchado. Bueno, muchas de las anécdotas que salen ahí también las había escuchado. Y esto para mí es muy bonito. En respuesta a tu pregunta, me gustaría mucho ir a Guinea. Creo que ahora estoy preparada porque la vería de otra manera. No la juzgaría y no la vería con los ojos del colonialismo, sino esa fase tiene que estar superada y tenemos que ir hacia adelante. La verdad es que la novela también es historia, porque siempre va a quedar ahí ese recuerdo de tantas personas que han vivido esa experiencia y es una manera de que las generaciones venideras también sigan recordándolo de una manera u otra, aunque ya no sea lo mismo. Pero cada uno tiene que vivir su experiencia. Si empezase ahora a escribirla, con todo lo que me han contado, escribiría siete tomos. No me digas. Hay historias, es que fueron muchas personas, fueron 40.000 personas de toda España, que luego se lo contaron a sus familias. Llegó a mucha gente y se la trajeron en el corazón. O sea, la nostalgia que hay en todas las narraciones de quienes vivieron esa época es increíble, es increíble. Y todavía hay personas vivas que vivieron en esa época, por supuesto, hay personas que tienen ahora 70, 80 años, que lo vivieron y bueno, la verdad es que no se la sacan del corazón, ciertamente. Aunque ya muchas, pues claro, se tuvieron que venir, y no después de... Todos, en el año 69 prácticamente, a ver, el 98%. Sí, se quedaría algún propietario, alguna cosa que iba y venía. En Cuba, ¿no? Que perdieron sus pertenencias, su negocio y... Exacto. Ahora hay españoles en Guinea, sí que hay, hay también... El petróleo, además, se vive... Exacto, sí, o sea, hay empresarios que están allí... Si te miras en internet y se ve que hay dinero, ¿no? Porque hay petróleo, donde hay petróleo, pues nada, se muere todo, ¿no? Sí, así es. Y también hay cooperación, hay cooperantes, hay también muchos religiosos, hay órdenes religiosas que han seguido trabajando allí, sobre todo después de Macías, los años 80, y han estado trabajando ahí, han estado presentes. Y la mayoría, pues, habla español, ¿no? Sí, es la lengua oficial, es la lengua oficial. Habla del francés también, el portugués, ¿no? Pero el ochenta y tanto por ciento es español, ¿no? Además, que es curioso, dices, un país en África, donde se habla español, donde hay poetas escribiendo poesías en castellano, escritores que escriben en castellano, niños que cantan villancicos en castellano, y realmente no ha habido mucho conocimiento sobre ello, por supuesto que hay gente que sí, ¿no? Pero me refiero a un general, ¿no? Yo creo que esto es un poco lo que le ha pasado a Palmenas en la nieve, ¿no? Que le ha hecho llegar a la gente una información, bueno, que les ha sorprendido diciendo, no me había parado de pensar esto, ¿no? Que tenemos un trocito de España en África. La cantidad de personas que hablan español, o sea, que la lengua, vamos, que más se habla. Hemos hablado del título, pero también hemos seguido más avanzando, en lo que era también la imagen, ¿no? De esta chica así, caminando así por la orilla, ¿no? Del mar, ¿no? Que me gustó mucho, fue idea tuya, todo, todo ha sido... No, no, la portada no, la portada dice que ya la editorial tiene sus expertos profesionales, que son quienes diseñan... No, no, a mí me la han... Ay, a mí me pareció estupenda, yo estaba tan ilusionada, cuando a mí me dijeron que lo iba a editar, temas de hoy, cuando la editora Raquel Gisberg me llamó, dice, vamos a editar, es que todo esto, todo te parece maravilloso. O sea, si eso es así. Y ya bueno, ya está franca ya, con María Dueñas también, ¿no? Sí. Que poner una historia cultivadora, es que la verdad es que María Dueñas, que la emocionada también aquí en el plató, también puede ser igual que luego encantadora, y es que yo no sé, había nacido la escritora con un don, no se transmitir, y lo reflejáis, ¿no? A mí me emocionó que María Dueñas quisiese de alguna manera madrinarme. Yo tenía la novela escrita cuando María Dueñas publicó la suya, yo no la conocía, me llamó mi hermana y dice, si hay un artículo en un periódico que habla de una autora, María Dueñas, que ha sido una novela colonial. Yo me alegré muchísimo porque dije, hay público, hay público para esta revisión histórica colonial, y entonces, gracias a ese artículo del periódico, escribí a la editorial diciendo, veo que hay una señora, María Dueñas, que ha sido el tiempo entre costuras, resulta que yo también tengo una novela colonial, si les puede interesar, tal. Así surgió todo. O sea, yo a María la conocí después, ¿no? Cuando sin ella conocíme a mí, dijo que estaba encantada de amadrinar palmeras en la nieve, entonces, claro, yo ya me enamoré de ella. Claro, se ha ido con misión. Sí, y luego posteriormente la conocí, la verdad, pues que es de agradecer y es una gran señora. ¿Has pensado ya en una segunda parte? Porque antes hablaba de que ya si hubiera conocido tanta historia como conoces ahora, que igual pues escribiría si te tomo o lo que fuese, ¿Te estás replanteando a lo mejor en un futuro o ya has empezado a plantearte una segunda parte de palmeras en la nieve o con otro título? Estoy escribiendo otra novela, pero no es segunda parte de palmeras en la nieve. Yo creo que quien lo ha leído y así me lo han transmitido los lectores, la dan por cerrada. Es una novela cerrada, redonda. Dediqué muchas horas, muchos años, mucha energía, muchas emociones y yo creo que Guinea ya es suficiente. Tendrían que escribir otras personas sobre Guinea. ¿Opina que segunda parte nunca fueron buenas? En general es difícil, a no ser que sea un tipo de lectura muy, 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 muy ligera, que no te importe, bueno, que sea meramente entretenimiento, pero si hay algo más de reflexión, es un poco complicado que funcione. Bueno, pueden, pueden funcionar. Todas hemos leído sagas divididas en varios tomos, pero bueno, yo creo que en este caso no se presta. Si hubiese surgido otra manera desde el principio, se puede haber enfocado el principio de la colonización, el medio, la descolonización, pero sinceramente yo creo que me encantaría que otra persona escribiese otra novela, pues quizás sobre la aventura de las maderas en la parte continental. Ya doy hasta la idea para que vea que... Sí, bueno, pero esta vez tenemos sentido, ya que esto lo has hecho pensando en tu padre, en homenaje a mí, a su recuerdo, y entonces que quede aquí y ya está. Sí, yo creo que es suficiente, es suficiente. Además a mí ahora me apetece, y en ello estoy, aunque no puedo hablar de ello, investigar otras cosas. Ya tengo la documentación muy, muy avanzada y es como que necesitas... Eso, otra cosa. Pues espero que cuando lo hagas, cuando termines tu próximo libro, que vengas a presentarlo aquí, estás invitada a tu casa. Yo, Marbella, vuelvo. Yo vuelvo, yo vuelvo a San Pedro también. Ya sabes que tienes aquí tu casa. Muchas gracias. Y me gustaría antes de despedirnos, como lo dedicaras, si no te importa, Lujo, me haría ilusión de tenerlo dedicado por tu paso aquí por Marbella, por San Pedro de Alcántara, y sería para mí, pues me haría mucha ilusión, así como tú quieras. Bueno, esta foto, que tampoco la hemos comentado, que nos quedaba por comentarla, así para que también lo vean nuestros telepectadores, ¿no? Cuéntame, ¿esto era como el estado y la tarjeta que tenían que tener ahí? No, es un permiso de conducir, está firmado por el gobernador que estaba entonces, en el año 60, la tarjeta es original, la editorial cambió los nombres para acomodarlos al protagonista. O sea, la tarjeta es real, este es mi padre, pero esta no es su firma y los nombres se han cambiado. Era un nombre muy interesante, lo vemos ahí, que era como bien, pero... Sí, era muy guapo. De tal palo de a la astilla, pues ya vamos aquí a lo... Pero Lucía, ¿no te...? Sí, ¿tienes un bolígrafo? Sí, sí, lo tengo aquí todo preparado. Muy bien. Bolígrafo y todo aquí en mano. Muy bien, para ti. ¿Quieres que ponga algo de la tele? Pongo para Elena. Como tú quieras, a tu gusto. Bueno, la verdad es que luego es que esta tarde te espera también muchas personas que te van a estar escuchando y estar firmando también el libro de ahí, ¿no? Sí, sí. Sí, la verdad es que las presentaciones son bonitas porque siempre hay alguien que... Hay muchas personas que han estado allí y que van a las presentaciones y te cuentan. Yo estuve allí, entonces... Es que es mucho más interesante. Pues de maravilla, seguro, porque es una ciudad tan cosmopolita que hay de todo, que seguro que habrá personas que hayan estado o su familia, ¿no? O un familiar, ¿no? Sí, sí. ¿Oíste ese mañana 14 días de los enamorados? Es verdad. Es que estamos ahora... Faltan unas horas para el Día de los Enamorados, que es terrible. En algunos países que acabo de ver las noticias, en la India, que le estaban pegando a un chico porque estaba celebrando con su chica el Día de San Valentín, el Día de los Enamorados, y le estaban dando la paliza y digo, pero por favor, ¿es posible que en este siglo que estamos todavía exista ese tipo de cosas? Vamos. Nos falta mucho a la humanidad. Mira, espero volver. Y me encantaría que tienes aquí, como te he dicho, tu casa para que vuelvas y que te recibiremos, bueno, pues con muchísima alegría. Aquí tenemos ya el libro dedicado, Palmera, es el ánimo, un libro que os recomiendo a todos, que os lo regaléis a vosotras mismas, si no os lo regaláis, os lo regaléis a vosotras, que realmente... No sé, si comentamos que es caro los libros, pero que realmente yo no lo veo así, porque la lectura fomenta, no son cosas que se quedan, que puedes luego regalarlo, que lo puedes prestar o regalar, que no creo que sea... No es un ocio caro. Que sea un ocio caro, y otro es mucho más caro, y lo perjudica. Y sin embargo, nos hace crecer. Hay que sacar cuentas y decir, bueno, pues un libro que pueda valer entre 20, 22, 24 euros, te dura 15 días. Un vicio que no perjudica, que todo lo contrario, que nos alimenta la mente, o sea, que hay que tenerlos, y que leerlos, y no dejarlo ahí en la biblioteca, sino leerlo, que realmente a mí me encanta también, y Luis, ha sido totalmente un placer poderte entrevistar hoy, y te deseo muchísimo éxito, con todo lo que hagas, y por supuesto también, como es alabo como alcaldesa, aunque tú quieras dejarlo armaje, pero no puedo dejar de decirlo, porque la realidad está puesta también en internet, que todo el mundo lo va a ver. Así que en todo lo que hagas, pues te deseo todo lo mejor. Mucha felicidad con tu libro, que te aporte mucho, como le va a aportar todo el que lo lea. Muy bien, pues muchísimas gracias, Selena, por tu invitación. Gracias por eso, por querer que esté compartiendo contigo, y con todos los vecinos aquí, de Marbella y de San Pedro, y eso, y espero quizá algún día, no sé, cuando sea, volver con otra historia. Pues esperemos que lo vuelva pronto, y mientras tanto nosotros, hacemos una pausa, vamos a publicidad, y volvemos enseguida.